Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. Estoy grabando este pequeño video para hacer una pequeña explicación de cómo realizar las páginas número 6263. El tema de estas páginas es la tomatina. Ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros seguimos viendo la página número 62, vamos a encontrar una imagen en la cual se mira a muchas personas que están manchadas de tomates, ¿ok? Esto es en el país de España, según lo que vemos aquí abajo. ¿Pero por qué pasa esto? Vamos a ver la página número 63 en donde encontramos toda la información acerca de esto. En la parte de arriba de este lado tenemos el título que sería la tomatina, ¿ok? Es un festival que se realiza en España, pero ¿qué hay acerca de este festival? Vamos a leer en esta parte de acá para ver qué nos dice acerca de este festival. Dice, la tomatina es a famous festival that occurs in the small city of Buno, Spain, in the month of August. Every year, around 20,000 participants of Crow squashed tomatoes at each other in a dirty food fight. In preparation of the day, there are events with music, dancing, food, and fireworks. On the day of the event, trucks bring the tomatoes to the Plaza del Pueblo. When participants hear a loud song, the fight begins. At 11 o'clock, participants start crowed tomatoes at the ground, friends and strangers, in the biggest food fight in the world. One hour later, at 12 o'clock, there is another loud song and la tomatina is over. Now it's time to get clean up. La tomatina number, ok? Acá tenemos los números de la tomatina y ahorita vamos a ver qué es lo que dice en español. 20,000, the number of participants every year. 945, the year of the first La Tomatina Festival. 150,000, the number of the tomatoes using in the food fight. 10 euros, the price of a ticket for La Tomatina. Muy bien, ya tenemos acá que leímos en inglés, ahora vamos a ver qué es lo que dice en español. Según lo que dice, la tomatina es un festival famoso que ocurre en el pequeño pueblo de Bunol, ok? Bunol se llama el pequeño pueblo que está en España, donde ocurre la tomatina. En el mes de agosto. Todos los años alrededor de 20,000 participantes lanzan tomates aplastados a los otros, ok? En una Durkify, que sería una sucia pelea de comida. En preparación del día, hay eventos con música, danza, comida y fuegos artificiales. En el día del evento, los camiones traen los tomates a la plaza del pueblo. Cuando los participantes escuchan un gran sonido, la pelea comienza. A las 11 en punto, los participantes empiezan a lanzar tomates a todos, amigos y extraños. En la pelea más grande del mundo, en la pelea de comida más grande del mundo. Una hora después, a las 12 en punto, hay otro gran sonido y la tomatina se termina. Y ahora es tiempo para limpiar. Los números de la tomatina. 20,000, el número de participantes todos los años. 1945, el año que se empezó la primera tomatina. 150,000, el número de tomates usados en la pelea de comida. Y 10 euros, el precio de un ticket para la tomatina. O sea, que no es solo de que lleguen, sino que tienen que pagar para participar. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 1. Read the first paragraph and complete the sentences. Lee el primer párrafo y completa las oraciones. Tenemos que ver qué es lo que dice acá. Y según lo que vemos acá en la parte de arriba, tenemos que responder acá. La número 1. La tomatina happens in the Spanish city of... La tomatina pasa en la ciudad española de... Yo lo dije en la parte de aquí arriba. Y ustedes lo escriben aquí abajo. ¿Qué sería? Bunol. Lo voy a decir así como ejemplo. Bunol. Este que tenemos acá es la respuesta de la número 1. Número 2. The festival is always in the month of... El festival es siempre en el mes de... Ustedes deciden qué mes según lo que leímos en la parte de arriba. Y el número 3. During the food fight, people throw... Durante la pelea de comida, las personas lanzan... ¿Qué? ¿Qué es lo que lanzan las personas? Ustedes tienen que ver según lo que leímos y escribirlo en esta parte de acá. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Ok? El ejercicio número 2 lo tenemos de este lado. Dice... Read the rest of the article and underline the answers in the article. Muy bien. Lee el resto del artículo y subraya las respuestas en el artículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subrayar lo que nos diga acá. Número 1. How many people participate in la tomatina? ¿Cuántas personas participan en la tomatina? Subrayamos dónde está esa cantidad que sería esta que está acá. 20,000 personas y lo subrayamos. Número 2. How long do participants throw tomatoes? ¿Por cuánto tiempo los participantes lanzan tomates? Eso como no está en la parte de acá, sino que está arriba, lo vamos a escribir acá. Que sería one hour. Una hora. One hour en inglés. Recuerden que es de las 11 a las 12. Y la número 3. When was the first tomatina held? ¿Cuándo fue la primera tomatina? Eso está en parte de acá. En el año 1945. Entonces subrayamos esta parte. Ejercicio número 3. Listen and match. What are the visitory opinions? ¿Cuáles son las opiniones de los visitantes? Vamos con el primero que sería Mia. Escuchemos pues. Mia dice. The tomatina is fun. The tomatina is fun. Entonces, como dije la tomatina is fun. Entonces, esta la vamos a unir con la segunda. Mia la vamos a unir con la segunda. Vamos con la dos. Connery. Connery dice. La tomatina eats a waste of good food. La tomatina eats a waste of good food. Es un desperdicio de buena comida. Entonces, Connery lo vamos a unir con el tercero. Que es el que está aquí abajo. Y por último, número 3. Chloe dice. La tomatina can be a dangerous activity. La tomatina puede ser una actividad peligrosa. Entonces, el número 3, Chloe, lo unimos con la primera que tenemos acá. Muy bien. Ya solo nos falta un ejercicio que sería el ejercicio número 4. Listen again and mark the ideas you hear. Ok. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Yo voy a decir las ideas que ustedes tienen que marcar. Pero no las voy a señalar. Sino que únicamente las voy a decir. Y ustedes le colocan un chequecito a las que yo dije. Ok. Vamos a oír pues. Colocan un chequecito en donde diga. Para los que no pudieron, en este caso voy a señalar que es la número 3. Ok. Tú puedes caer y dañar tu cuerpo. Entonces, colocamos un chequecito en el número 3. Vamos con la siguiente. Repito. Tú necesitas usar vieja ropa y tenis. Entonces, se los voy a decir. Si no pudieron, es la número 4. Entonces, los únicos que tenemos que colocarle un chequecito en el ejercicio número 4 es al 3 y al 4. Y únicamente eso es lo que tienen que hacer por esta semana. Por último, les coloco esta presentación que es acerca de la fecha de entrega que sería el viernes 2. La hora límite 11.59. Recuerden escribirle el nombre a las páginas y el método de entregas por medio eje educar. Entonces, hasta la próxima. Se cuidan mucho. Gracias. Gracias.